el poeta triste ha sido uno de los personajes más singulares nacido en cuba siendo uno de los pilares de la cultura literaria de la nación de su pluma nacieron poemas que hoy se reconocen como los más interesantes de la poesía modernista en iberoamérica reflejan el romanticismo la palabra dulce el sueño por cumplir también con aire fatalista de intimidad y confesión el joven muchacho de salud frágil y temperamento apasionado además de la literatura en versos se interesó por la prosa en su caso por el periodismo con su agudo intelecto condenó la corona española a través de artículos periodísticos contra el poder colonial que imperaba en la isla esa faceta le permitió calar hondo en la vida de su época buscando a casales el filme con que cuba le rindió tributo a esa figura singular que con su intelecto y obra aportó no sólo a la literatura del momento sino a la política anticolonial al morir jose martí escribió en el periódico patria ya julián del casal acabó joven y triste quedan sus versos la américa lo quiere por fino y por sincero lianis vega domínguez en el tiempo cultural de l tv noticias